Muy buenas tardes, pues así es María, seguimos haciendo historia y de qué manera. Y es que hace 10 años que un equipo no conseguía revalidar título en la Copa Davis, el equipo español lo ha conseguido. Y 12 años que no se lograba ganar con un 5-0 en la final, también lo han conseguido. Además, como decíais, el equipo de España de Copa Davis ha ganado sus cuatro ensaladeras en los últimos 9 años. ¿Qué más se les puede pedir? Pues nada más, que lo celebren, que descansen y una fiesta merecida, que es lo que merecen, porque han logrado toda una fiesta aquí, otra vez, como decíais, en el Palau San Jordi. Bueno, y me han mojado entera, pero bueno, como es una fiesta, nos vamos a tomar con filosofía. Una piña en la pista y muy formales en la rueda de prensa. Lo que pasó entre estos dos momentos solo lo saben ellos y Televisión Española. Yo creo que hoy nos toca un poquito de autocontrol para mañana no estar, o sea, como cabras montesas por aquí. Lo dicho, no se fíen de los chicos formales.